gracias doctora muy buenas tardes buenas tardes a todos los gobernadores y secretarios doctora quisiera preguntarle en esta reunión cuáles son los proyectos prioritarios sobre todo para quintana roo tabasco y yucatán y en estas mismas entidades si es posible si hay algún proyecto de infraestructura que de los cuales hayan quedado pendientes y para empezar en esta nueva administración si son tan amables gracias yo creo que sería muy largo hablar de todas las prioridades lo que uno evidentemente lo que planteé terminar el tren maya como tren de cargas es muy importante para todas las entidades de la del sureste el interoceánico con sus líneas cae y efe a que es también indispensable la línea que va a puerto progreso si hiciéramos eso ya sería completar lo que ha hecho el presidente de la república y darle viabilidad al tren maya y a la propia economía del sur sureste de nuestro país pero además de eso vamos a apoyar a todos los estados para desarrollar sus prioridades entonces estamos definiendo esas prioridades por ejemplo en el caso de veracruz me comprometí a vialidad en el puerto de veracruz y en el caso de cuatzacoalcos un puente que llegue directamente al puerto y así en el caso de veracruz en el caso de yucatán me comprometí a apoyar el renacimiento maya que ha estado planteando guacho 10 mena pero lo que no queremos es presentar todas las propuestas y comprometernos a algo que después no podamos cumplir entonces por eso es el trabajo conjunto y el primero de octubre cuando tome posesión en la tarde tenemos este evento en el zócalo de la ciudad de méxico en donde vamos a decir cuáles son los compromisos para los seis años y después de esos compromisos y todavía nos da tiempo recursos vida y todo lo demás pues vamos a cumplir más ustedes saben que el presidente cumplió muchos más compromisos de los que hizo con los 100 puntos lo que sí puedo decirles es que vamos a trabajar muy de la mano con todos los gobernadores y gobernadores del país y rapidísimo en torno al tren maya tienen una fecha aproximada o ya han estado platicando para volverlo que se convierta en tren de carga es uno o dos años estamos revisando son cerca de 35 mil millones de pesos de inversión que se requiere para poder hacer el tren maya tren de carga evidentemente va por las mismas vías eso ya incluye lo que va a progreso con las mismas vías pero se requiere una infraestructura adicional de parques intermodales y de almacenamiento de carga etcétera entonces el proyecto ya está lo tiene también la secretaría de la defensa nacional ellos lo desarrollarían y lo que estamos viendo es si se puede cumplir en un año o son año y medio dos años pero máximo serían dos años para poder que esté funcionando el tren maya como tren de carga y y y